5. Derivado del interés de los prestadores de servicios turísticos, así como el contexto de reforzar la seguridad sanitaria en el estado de Quintana Roo, se lanza la convocatoria 2021 de la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, la cual en esta edición se sigue caracterizando por ser en línea y gratuita. Se contará nuevamente con el beneficio de obtener el sello Safe Travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y con la posibilidad de integrarse a la Plataforma del Caribe Mexicano, la cual representa alrededor de 7.700 impactos al día. En esta edición de 2021 destacan algunas innovaciones como el registro eficiente y funcional, más rápido y con menos documentos requeridos, gracias a la interoperabilidad que se reducen a un 80% los requisitos para inscripción y el proceso de autodeclaración será más ágil. El certificado seguro contará con un código único para que puedan consultar en línea las empresas certificadas. Además, el diseño del sistema será funcional, amigable y autodeclarado. Para la renovación y nuevo registro, se encontrará disponible a partir del 1 de febrero de 2021 para empresas y para guías de turistas y taxistas, mientras que el 15 de febrero de este año podrán acceder desde el portal de la sede Tour. Con la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, se reforzará la protección para los visitantes y los trabajadores del Estado, perfilando al Caribe Mexicano y sus diferentes destinos a convertirse en una burbuja turística, lo cual es atractivo para los mercados emisores. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.